Como ya les hemos contado, la Superintendencia de Salud intervino parcialmente en la ISAPRE Más Vida. Entre otras medidas, se suspenden las desafiliaciones durante un mes. Vamos a conversar sobre esta crisis y las medidas anunciadas hoy con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Superintendente, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Entiendo que esta intervención se desata por la no entrega de estados financieros de la empresa en el plazo estipulado. ¿Por qué ustedes consideran que es tan grave el hecho de que no se hayan entregado estados financieros? ¿Qué hay detrás de ello? Básicamente porque los estados financieros dan la información relevante para poder tomar medidas oportunas para efectos de intervenir por parte de la Superintendencia, dar instrucciones, prevenir que efectivamente la situación financiera de SAPRE Más Vida siga deteriorándose. Y que es lo que nos informan ayer es que no tienen los estados financieros del 2016. Y adicionalmente envían una carta del auditor externo de septiembre del año pasado, que no había sido enviada a la Superintendencia como corresponde, en la cual ese auditor externo les informaba que además tenía dudas respecto del informe de los estados financieros del 2015. Entonces, la ausencia de estados financieros del 2015, 2016, y atendía toda la situación que hoy día está experimentando ese primer día, nos obliga a tomar medidas que sean efectivamente tendientes a garantizar que cualquier vía de solución sea viable en los próximos días. Vamos a esas medidas, pero antes, cuando se habla de que no solamente nos están entregando hoy los informes, sino que estos estados financieros vienen con problemas o con dudas anteriores, ¿es que la Superintendencia no tiene real capacidad para fiscalizar que efectivamente esos estados financieros que le entreguen sean correctos y apegados a la norma? No, justamente los estados financieros son auditados externamente para garantizar de alguna manera que está llegando información que es fidedigna. Pero justamente ese informe, ese oficio que les comentaba del auditor externo se origina en observaciones que la Superintendencia, en el marco de un plan de fiscalización especial sobre esas primas vías, hizo a sus estados financieros. Le dijo, ¿sabe qué? Aquí parece que están sobreestimando algunos activos, están subestimando otros, no están proveyendo bien. La verdad es que pídele un informe a su auditor externo para ver esta situación. ¿Quién paga el auditor externo? Hizo a primas vías. Ya. ¿Cuántos auditores o cuánto personal cuenta la Superintendencia para fiscalizar todas las vías que hay? Porque esto de estado financiero no es como que la gente piense, son dos páginas. O sea, son miles de miles o millones de datos. ¿Con cuántos cuentan ustedes para poder analizar con cuánto personal? No, nosotros tenemos funcionarios en el Departamento de Fiscalización, tenemos una unidad... ¿Cuánto? Más o menos. 30 de los funcionarios, más o menos. ¿Alcanza con eso? La verdad es que nosotros justamente, atendido el universo creciente de espacios de fiscalización, desarrollamos, por ejemplo, una estrategia de supervisión basada en riesgo, justamente que apuntaba a no ir simplemente al incumplimiento, porque si uno va a terreno encuentra algunas cositas y otras que pueden pasar un poco por alto. Y justamente hemos desarrollado esa estrategia para maximizar los recursos que tenemos a efectos de poder descubrir situaciones o situaciones de riesgo que puedan afectar a las ISAPRES, a los usuarios. Y perdóneme, ¿qué lógica tiene que un informe de una ISAPRES sea auditado por un auditor externo pagado por la misma ISAPRES? Bueno, básicamente porque es una medida de control, que efectivamente... ¿Y qué controla? Y si el que le paga es el controlado. Bueno, justamente eso es algo que eventualmente tendría que revisarse a partir de la normativa que lo regula. Justamente una de las razones que hoy día conversábamos con el superintendente de Valores y Seguro es que la misma situación, o sea, si esta misma auditora hubiera encontrado una situación como esa en un organismo fiscalizado por la superintendencia de Valores y Seguro, esa auditora habría estado obligada a informar al supervisor de este hallazgo. Como las ISAPRES no están sometidas a la supervigilancia de la superintendencia de Valores y Seguro, y no existe la misma norma, el auditor externo le puede hacer una observación a ISAPRES VIA y no está obligado a informarnos. ¿Pero falta capacidad en la superintendencia? Falta básicamente una revisión del marco regulatorio que permita justamente mirar no solamente la información que surge de la ISAPRES, sino eventualmente del holding, de las empresas relacionadas, de sus relaciones con el colectivo. ¿Tiene capacidad para analizar incluso todo lo que les llega? No, las capacidades profesionales están... No, no, me refiero de gente. Bueno, uno como fiscalizador y en general con los organismos públicos siempre nos gustaría tener más funcionarios porque estamos seguros que así podríamos desarrollar mejor nuestras funciones. Vamos a los temas polémicos. Dale. Lo primero, ustedes dicen congelar por un mes la salida o entrada de nuevos afiliados, la entrada no es lo relevante, la salida es cómo se compatibiliza eso con el derecho a la libre elección que está siendo una práctica vulnerada, aunque sea por un mes. Lo que ocurre es que esta es una situación de emergencia, una situación extraordinaria que para efectos de poder proteger a los afiliados, especialmente los que no se pueden cambiar, a los que tienen preexistencia, a los que tienen alguna enfermedad de un hijo o ellos mismos tienen alguna preexistencia que los hace sentirse cautivos. O sea, en el fondo pueden ver que el ISAPRES se desmorona eventualmente, se van todos los que se pueden y ellos efectivamente no se pueden cambiar. Para efectos de lograr que las medidas que están contempladas en la ley se pueden aplicar y haya la posibilidad de proteger a todos los usuarios del ISAPRES, se toma esta medida extraordinaria que es transitoria justamente para permitir que una eventual intervención o posibles alternativas como por ejemplo transferir toda la cartera por partes a distintas ISAPRES o a otras ISAPRES en su conjunto permita la protección de los contratos. ¿Cuál es el riesgo hoy día para los que se pueden cambiar? Que se están cambiando eventualmente a planes que son de inferior calidad que los que tienen o eventualmente orientados a omitir alguna preexistencia, después van a tener problemas de cobertura en el ISAPRES que los reciba. Sí, superintendente, ¿no se viola, con este fin que puede ser muy loable, ¿no se viola el derecho básico de las personas a decidir si quieren seguir afiliados o no a un ISAPRES? La ley contempla esta medida justamente para evitar que la situación se deteriore a tal punto en que sean todas las personas afectadas y todo el sistema afectado. Y por eso es una medida extraordinaria y es transitoria, justamente porque lo que busca es responder a esta situación de emergencia que ha sido provocada por problemas de especulación, por ejemplo, con entradas posibles de socios que después fracasan, con todo lo que ha sucedido con los agentes de venta que se instalan incluso al interior de las oficinas del ISAPRES más vías. Toda esa situación de especulación que termina afectando a las personas y poniendo en riesgo, más allá de la viabilidad del ISAPRES poniendo en riesgo los derechos que tienen los usuarios garantizados por sus contratos o por la ley. Y por lo tanto, hay una medida extraordinaria que tenía que ser tomada para efectos de asegurar que las medidas que se tomen en el futuro permitan dar un cauce de solución y proteger a todos los usuarios del ISAPRES en su conjunto. Pero no es un derecho básico de los usuarios tomar las determinaciones porque hoy se les está obligando a estas personas que están afiliadas a este ISAPRES y que quisieran eventualmente salir, se les está obligando a seguir en un ISAPRES donde no quieran estar, donde están recibiendo servicios que están bastante deteriorados y además entregando parte de su sueldo, cotización obligatoria de salud, a una empresa con fines de lucro a la cual ellos no quieren entregarle ese dinero. ¿No es demasiado violatorio de los derechos básicos de una persona? No, justamente porque es una medida extraordinaria, es transitoria y es para efectos de poder buscar una solución en la actual situación. Si nosotros no tomamos esta decisión, el deterioro va a terminar afectando a las 200, 250 mil personas que pertenecen a esas primas vías que no se pueden cambiar. ¿Pero la plata de los afiliados que se les descuenta de las cuentas sigue llegando a esta empresa con fines de lucro? No, claro. Es parte de lo que permite el funcionamiento del ISAPRES y el otorgamiento de todas las atenciones de salud. O sea, es clave garantizar junto con esto también la continuidad de la atención de salud. Y justamente nosotros no solamente tomamos esta medida, sino que además vamos a tomar control de los activos, de las garantías, de aprobar cualquier transacción justamente para garantizar que, por otro lado, se asegure la continuidad de la atención de salud de los usuarios. Y los dueños de la ISAPRES siguen ganando dinero con estos clientes que están cautivos a raíz de una mala gestión. No, la ISAPRES hoy día está con pérdida, por lo tanto no hay... Bueno, pero están perdiendo menos de lo que perderían. No, esto básicamente se traduce en tratar de garantizar que la atención de salud de todos los usuarios se mantenga y se garantice. ¿Y usted les puede garantizar a quienes nos están viendo hoy día, especialmente a quienes son, desde ahora, cautivos de más vida, que esto solo va a durar, este cautiverio, un mes? No, nosotros efectivamente estamos empeñados en que esto se resuelva dentro de un mes. El nivel de incertidumbre y la afectación, efectivamente, de la normalidad, que es el derecho que tienen en general los usuarios a cambiarse cuando estimen, salvo algunas restricciones legales. obviamente hace tan relevante que encontremos una solución pronto. Perdón, superintendente, pero la pregunta fue más precisa. Yo sé que están empeñados, me imagino, en que sea solo un mes, pero la pregunta es otra. ¿Usted, el superintendente de salud, puede comprometer su palabra en que solo van a estar cautivos un mes o no? Sí, nosotros evaluamos que no va a ser necesario extender esta medida más allá de un mes. ¿Un compromiso eso? No es necesario. ¿Es un compromiso con los usuarios? Sí, claro, sí. Superintendente, muchas gracias por habernos acompañado. Vale, encantado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.